La receta que vamos a hacer hoy es una rica lasaña tradicional de carne tipo cocina en familia y para hacer esta receta, que me la han solicitado varias seguidoras, tengo aquí el siguiente ingrediente. Tengo un kilo de carne de vacuno y de cerdo, que es mixta, es mezclada, eso es para fritos. Tengo 150 gramos de cebolla, 150 gramos de zanahoria, utilizaré placas de lasaña precocinadas, esto se puede poner y hacer la cantidad que se desee, luego tengo 300 gramos de tomate frito, 150 mililitros de vino blanco normal tipo corriente, dos dientes de ajo, una cucharada rasa de orégano, pimienta, sal y aceite. Esto será para el frito y la lasaña, las placas de esa clase, cada uno puede utilizar la que desee. Luego para hacer la bechamel tengo un litro de leche entera, 75 gramos de mantequilla, 75 gramos de harina de trigo tipo normal, utilizaré nuez moscada y pimienta y luego le pondré queso de este para fundir rallado, que tengo aquí 200 gramos y 100 gramos de queso tipo parmesano molido. Todos estos son los ingredientes que utilizaré para hacer esta riquísima receta que siempre le agrado cuando se prepara de toda la familia. Pues empiezo por hacer el frito. Estoy poniendo en una sartén honda para que se fría todo bien como 3 o 4 cucharadas de aceite. A mí me gusta empezar a freír lo primero la cebolla. Pues cuando está ya la cebolla un poco rogada incorporo los dos dientes de ajo, los dos dientes de ajo. Si se hace la verdura menuda y todos los ingredientes, mucho mejor. Lo rehogo un poco e incorporo la zanahoria. Cuando esté ya casi frita, rogada, entonces incorporaré la carne. Con las verduras ya las veo rogadas, incorporo la carne, le pongo rogo sal, la mezclo con la cebolla y las zanahorias. Tengo la carne a medio acel, un forforo pimienta, el orégano y ya sigo mezclando hasta que esté la carne y que se vea que está hecha. Pues tengo las carne y las verduras ya rogadas que huelen que es una maravilla. Incorporo el vino, le bajo el fuego y lo dejo cocer con la verdura y la carne para que se evapore el arco unos 5 minutos más o menos. Ya tengo el vino, el arco evaporado. Y ya le voy incorporando el tomate. Dejaré un poco para poner en el fondo de la fuente. Lo mezclo todo. Si se desea, se le puede poner un poco de agua, como dos o tres cucharadas. Para que no se nos agarre. Y ahora le bajaré el fuego y lo dejaré en cocción, moviéndolo de vez en cuando aproximadamente unos 30 minutos. Lo he tenido los 30 minutos. Mirad cómo está. Está ya apetecible. Apago el fuego y la dejo enfriar y reposar. Y sigo el proceso del resto de los ingredientes. He puesto en un recipiente agua caliente y empiezo con la lámina de lasañas para que se hidrate. Están precocinadas y solamente teniéndolas en agua unos 10 minutos será suficiente para hidratarla. Ya tengo hidratadas las láminas. Como el agua está frío, fría, he puesto de coger y ir cogiendo los contenedores y demás que es más incómodo. Y así se le puede quitar mejor el exceso de agua. La estoy sacando y poniéndola sobre un paño. Pues ya tengo todas las láminas sobre el paño, entonces pongo otro paño y lo pongo por encima para que así absorba todo el agua. Y ya me paso al fuego y empiezo a hacer la bechamel. Empiezo por poner la mantequilla en una sartén. La leche la pondré toda de golpe después calentada, la meteré en el microondas a calentarla. Hay que dejarla que se disuelva un poco, se quede un poco más líquida. Pongo la harina. Hay que arrogarla por lo menos un par de minutos o tres para que no sepa harina. Y mientras calentaré la leche. Ya tengo la harina, para que no sepa harina bien ahogada, en este punto tengo la leche caliente. Impuesto a ponerla poco a poco, la pondré toda de golpe. Y ya se empieza a mover para que se vaya introduciendo todo con la harina. Mirad que fácil. Hay que estar moviéndola para que no se nos agarre. Esto debe de cocer por lo menos un mínimo de cinco minutos. En este punto, ya que está ya espesando, se le pone la sal, la pimienta y la nueve moscada. Le da muy buen sabor. Y ya se deja que se termine de hacer, se puede dejar la textura que uno desee. Si es la crema más espesa, pues se le pone un poco más de harina. Pero yo la veo bien, puesto que cuando enfríe, luego espesa más. Pues como ya lo tengo todo preparado, he empezado a precalentar también el horno. Lo he puesto a 200 grados, lo pondré solamente en parte baja. Y voy poniendo así un poco montadas, así las láminas de la lasaña. Están distribuidas por todos. Quiero poner tres pisos, por más o menos que haya estas cantidades, distribuirlas entre tres. Como habréis visto, yo creo que no lo he dicho porque son muchas cosas y se suele pasar siempre de lo más importante. La parte de abajo, puesto a poner frito, solamente he puesto un poco de tomate antes de las láminas. Y luego ya las láminas y la salsa. Y luego ya ahora pongo así suelto un poco de la bechamel. Muy poca, puesto que no quiero que luego esté muy líquido y que tenga consistencia el trozo para cortar. Ahora le pondré el queso de este de fundí, también igual, muy poco. Así ya es suficiente. Pues ya iré poniendo lo mismo. Así en los centros cuatro, mirad que seca y que bien se ha quedado así la lasaña. Y proceso el mismo, lasaña, salsa, pechamel y queso. Y así se pueden hacer las alturas que se deseen. La última de arriba la pongo de pasta y ya le pongo la bechamel que quiera. Lo he gastado del queso de este rallado de fundí. He gastado más o menos sobre unos setenta y cinco. Uno llega a los cien gramos, sobre los cien gramos. Pero después de ponerle de este, prefiero ponerle el molido por encima. Eso ya cada uno lo adapte a su gusto. Bajo así con las manos y así se deja caer en todo el horcito. Y aquí tengo un papel de aluminio. He doblado un poco los bordes laterales. Lo pongo así y lo tendré tapado dentro del horno unos veinte minutos para que se haga bien la lasaña por dentro. Y no se nos geme por arriba. Y cuando hayan pasado veinte minutos lo destaparé y lo dejaré para que coja color destapado unos minutos más en el horno hasta que se coja el color deseado que cada uno nos guste. Pues mire, ya la he sacado del horno. La he tenido veinte minutos tapada con el papel de aluminio y diez minutos destapado para que se gratine un poco por arriba. Pero así ya la podemos gratinar cada uno lo que desee. Si no se nos pondría toda oscura. La dejaré enfriar un poco y corto un trozo para que se vea en el interior cómo queda esta rica lasaña. Pues mirar cómo queda una ración de esta rica lasaña tradicional de carne. Espero y deseo que a todos os guste y en especial a las seguidoras que me la han solicitado. Me despido de vosotros. Hasta la próxima receta y os envío un beso muy grande para todos. Y os agradezco todos los comentarios tan agradables que me hacéis. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones. ¡Suscríbete y no olvides! ¡Suscríbete y no olvides!